Soy Alistín, soy Natalia y yo soy Marisa. Estamos haciendo arroz con gandules de Puerto Rico para mis frases. 2 tazas y media de arroz, 5 tazas de agua, 3 cucharas de aceite de oliva, 4 cucharadas de sofrito, jabón picado, sobre de gandules, un sobre sazón, una cucharita de comino molido, 2 hojas de laurel, una lata de tomate y sal. Primero empezamos a enfriar el arroz. Cuando el arroz esta frito, pues add el jamón. Hechas el jamón. Hechas el jamón. Lo cocinas por 1 minuto, junto. El arroz ya esta, y el jamón ya esta hecho por 1 minuto, le echas 2 cucharadas de sofrito. Le echas 2 tazas de agua. Le echas 2 hojas de laurel. Hechas los sazonador. Lo revuelves. Echas los candules. O los chicharones. La mitad de una cuchara y echas los cominos. Le echas poquito de orégano. Cuando ya está hirviendo lo revuelves y lo bajas poquito al fuego lento. Y lo tapas. El arroz ya me lo está. Thank you. For watching our video. Estamos haciendo arroz con gandules. Wait, did you say your name? Thank you. For watching. You smell it. Come on Alejandro. This is going to our class video. You're filming out in our video. Try it. Why did you do this? Because it's wet to make a mini. Yes. Tres cucharas de aceite de olivo. Tres cucharas de aceite de olivo. Oregano. Nooo. Two, three. I have a taste of oregano. Oregano. Throw it in there. They are just going to make a mini. They will take is in there... To get this ready to go and see. We will take this photo to him. This photo is filmed. The photo is filmed. It's a photo. This photo is filmed. This is filmed.